Música Muy mal, estamos en una crisis tremenda Está de carajo, está muy pesada No, pues que está muy duro Que está tremenda No sé hasta dónde iremos a llegar, ¿verdad? La vio muy mal, vamos en decadencia Híjole, pues la verdad está muy crítica La situación sí, ahorita ya no se puede hacer nada aquí Con todos los precios y todo lo que ha subido Está dificilísima, muy difícil, muy dura Ahorita la situación está muy difícil, ¿verdad, señorita? En los negocios, en los restaurantes, en todo está muy difícil ahorita la situación, ¿verdad? Muy fuerte, muchas drogas que tengo por pagar porque está muy caro todo Estamos pasando una crisis tremenda Y pues esto viene de los Estados Unidos Bueno, parece que sí se ha visto un poco afectada, ¿no? Sin embargo, yo creo que sería importante el cambiar nuestro enfoque O la manera en que pensamos Porque hay mucha gente que dice no hay trabajo, no sé qué Más bien no se pone a trabajar, ¿no? Le aseguro que si va a la tienda a comprar una cajita de chicles Se pone a venderlo, se encuentra a trabajo O viene y puede lavar carros, otro tipo de cosas Si hay algo que está faltando en México o en nuestra ciudad Es importante generarlo Todavía no se define muy bien el asunto Pues dicen que el año que entra es cuando se verá reflejado Sobre todo en nuestros bolsillos No, pues que está muy dura la situación económica No hay trabajo y económicamente estamos por los suelos Pues en la economía familiar Pues no hay trabajo, tengo un desponchado y se vive ahí nomás a la miseria Pues hasta el momento así claramente no Pero creo que sí va a estar más complicado de lo que ahorita está Pues económicamente y pues mucha escasez de trabajo también En todas formas, más en la canasta básica simplemente La luz, el agua, el gas, todo Es una exageración lo que han subido No, pues bastante económicamente Porque sí ha bajado mucho el trabajo Pues sí que ha subido mucho los precios de las cosas Y pues no, la verdad ya no se puede Con muchas calamidades Pues en los gastos de la casa, de automóvil, etcétera, etcétera No, pues hay que trabajar duro, no hay otro remedio Echale ganas Hijo, pues ahí sí está muy difícil, la verdad Pues no sé, la verdad No sé, porque pues no hay manera Pues trabajando todos, como dice el presidente Calderón Trabajando todos con ahínco, con ganas Yo creo que nuestra economía no depende de factores externos, secundarios Yo creo que depende del Dios que tengamos Este Dios es un Dios poderoso, grande Y que suple nuestras necesidades Entonces, ¿de qué preocuparnos? Si él vista las flores del campo y da a comer a los pajarillos Bueno, ¿cuánto más a nosotros somos sus hijos? Gracias